pero digo bueno voy a volver un poquito antes ah vale vale por los santuajarios eso básicamente es lo que yo me imaginaba que servían para activar el a escolí hati hace de día y de noche que las plantas cambiasen de sitio esto lo hizo cuando abrimos la primera vez a Banaheim quizás no era eso lo que quería hacer pero vale que tendría que entrar las opciones para dejaros pasar luego la gente la ley pasa por no si 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 esto lo cogí en realidad en el centro de la cara no aún puedo matar a Heimdall para nada aún voy a matar a Heimdall un gilipollas conozca al fin la paz y yo perdonad que me meta donde no me llaman pero no habíamos quedado en que la propiedad es un disparate Dios es mini el hombre más pesado del mundo no es tan inteligente vale vale veneno tengo que hacer entonces el recorrido de la otra vez pero a la inversa ay eres pesado eres pesado no espera está parado tenemos una incursión de Destiny ve tú eso es otra mira a ver es verdad que me gustaría hacer incursiones de Destiny bueno para empezar me gustaría volver a jugar a Destiny algún siglo que tenga el tiempo y también hace alguna incursión una vez una vez con una vez me sirve pero que tengan que durar tantísimas horas es como tío una cosa es dedicarle tiempo al juego otra cosa es dedicarle tu puta vida al juego no podéis hacer putas incursiones yo que sé de media hora no sé enemigos que no tengan 500 barras de vida por ejemplo qué pereza vamos hablo también del WoW de todo el mundo obviamente viene de ahí cuidado hermano estás cubierto de Pythron imbécil no debería darme tan igual porque me revientan me revientaron con todo el jaleo creo que no se ha escuchado detrás de ti imbécil o sea pues no no ha sonado antes no sé por qué no con el con el H no el suelo el Lavo ¡Que no hagas eso! ¡Ah, sois muy pesados! Los dos esparmeándolo a la vez. Por ahí vine yo. Me he dicho entonces que lo que busca son mazmorras, que son incursiones más pequeñas. ¿Me estoy confundiendo? No, yo me refiero a las que tenías que entrar por cojones con un grupo de seis personas, ¿no? No. Espérate. No, la incursión pequeña o la mazmorra pequeña era la que también tenías que entrar con gente por cojones, ¿verdad? Y tiene dificultades. ¿No? No quiero hablar mucho desde el tiempo que luego me va a entrar el mono. ¡Ay! ¡Ay! Esa, esa. Las incursiones de seis. O sea que yo creo que son muy largas. Ni más aún si tienes despitadas en el club. López. Es que yo no sé si yo llegué a entrar a una. O hice a mago. Es en plan, yo, para entrar a esta excursión, de base ya tienes que ir con... Anda, un... Eso la he sentido. Tenías que entrar con... No recuerdo el nombre. Con un arma ya por sí. O sea, con ciertas almas concretas. Vamos a poder entrar. Me he morido. ¡Venga, levántate, hermano! ¿Sabes el arma esta que es como...? Ah, no recuerdo el nombre. Que es como... Espectral. Hablo de in... Bueno, inicios. Inicio, primer cuarto de Destiny 2. Esta que es espectral blanca y negra. Que creo que ese arma era como obligatoria, como que te hacía falta. Era un... Creo que era un francotirador, me parece. No, 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 no. Ese va a morir. Da igual, va a morir. No, 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 no. Ahora cuando pueda, mira en YouTube, mira en Google la que te me han dicho. A ver si es esa. Me mató. Me mató. Susurro gusano. ¿Quién es dos? El gusano. Sí, esa es. Pero que era obligatoria para la primera, segunda... No sé, una de las primeras incursiones. A ver, bicho de mierda. Atención, es el alfa. Nos va a acostar. Da igual. No sé, es el alfa. No sé, es el alfa. Lo golpe, ¿estás bien, hermano? Me revienta Y al final ¿Has estado jugando tú o no? Tienes tarde para darle A ver Es que me equivoco de botones también encima Vuelta a hacer Teniendo Oh no ¿Qué? No tengo Bueno, hay una cura ahí atrás Yo, 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 yo Yo, 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 yo No Uff Uff Ahora es Joder, puto lobo de mierda En un espacio pequeño Voy a estar en el Destiny Ah, si Si podéis jugar de fondo lo que queráis Pero Kitty está estirando Ay Ah, vale, cuño El nido decapitado Kitty está alargando mucho El probar su God of War Rannarok Y eso que lo tiene Ay, pobre Para su Play 5 Estaba en medio No lo dudo Sin embargo, es curioso ¿Qué estaría haciendo aquí? Odín utilizó raíces Las raíces Lo explicó Lo dijo Nidhoth Protege las raíces del árbol Estén donde estén Eh, ya veo Odín la utilizó Y ha pagado por ellos Sin comprenderlo Típico de Odín Ahora está calentito Que puede hacer un huevo ahí O unas castañas Eh, ¿para dónde queréis que vaya? Por cierto ¿Hay algo que no veo? Puede ayudarnos a cruzar tu lanza Ah, mi lanza ¿Cruzar dónde? Ah, joder Cago en Dios Qué vista, mi niña A ver, también te puede ayudar Tus piernas, eh Que tampoco es un salto muy grande Y tú eres una puñetera diosa Que se transforma en pájaro Te recuerdo que Tú vuelas Mi señora La espesura septentrional Me viene en breve Que vamos a la incursión ya Pues que vaya bien Esas ricas Casi cubo Horroras De Incursión Arraga Tiene mucho problema Fue cazo Eso es lo que yo le digo Pero ni caso No estoy preocupado Por Atreus No lo es reciente Es capaz de apañársela solo También es verdad Que le pasó con Horizon Que lo tiene aparcado Pero es que Horizon Es más largo Horizon Tiene mucho que farmear Aquí en realidad Tampoco es tan largo Hay un altar detrás De las enredaderas Convoca a Skull Por favor ¿Tiene que ser desde aquí delante? Pues sí Verdad También está aparcado El Demon Es que Luego de jugarme Los Firecrace Y el Zelda No lo pude ver igual Ya hace nada Que me pasa el Firecrace Madre mía La cosa está fina El Demon no me gustó Nada Bloodborne Boy Hombre de clase No sé para qué he hecho eso Es que el Demon Se nota que es el primero Entonces Hacer las cosas bien De un Dark Souls Pero hay otra cosa Que Están equilibradas Un poco de aquella manera Aún así Nunca tan mal Como Dark Souls 2 Oh vaya Oh vaya ¿Quién no iba a morir? Idiotas Alguien va a acabar Muriendo de verdad No yo también Yo me quedaba con Sekiro Bloodborne O Dark Souls 3 Vas a morir Habla con la fan número 1 De Dark Souls De Bloodborne Lo sé Pero debes ir a otro lado Razón no le falta Chisporroteos No estaba muy allá Cuando lo vi Sé que no querías esto Pero ya sabemos Cómo terminar Joder A mí me costó muchísimo Acostumbrarme Al Parry Y al Mikiri De Sekiro La primera vez que lo jugué No entendía exactamente Cómo funcionar correctamente Va a hacer funcionar correctamente El Mikiri Dios Qué dolor Iniciando con el Sekiro Hasta que ya le Hasta que ya entre en su En su Le pillé las fibras Nos entendemos Bailamos la misma canción Su reputación Pensaba que iba a tener Que esforzarme un poco Se nota que me lo he contrao a la bajota Y no contra él ¿En serio? ¿Quién es el que mató a... A la fuerza? Ah, bien Entonces tú y yo Anda El palo ha vuelto Hijo puta Me la agarro Bonito palo ¿Pero qué? De clavo a uno, ¿eh? Siento tu frustración ¿Sabes? Es enormemente satisfactorio ¿Ahora qué, hermano? La danza Sí que siento La mejor raza ¿Cómo le he clavado una? Cuando quieras Ah, vale Ay, cabrón Ay, no Estás prolongando esto De forma grosa ¡Ja! ¡Eh! ¡Ojo! Que los brazales Son nuevos ¡Uuuh! Por los dos expansivas Asumo ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera ¿Creías que ese palo Te iba a dar Alguna ventaja? ¡Qué gracioso! ¡Humo! ¡Humo! ¡Bloqueo el esquiva de ataque cuando se retice el tiempo para crear una oportunidad de impacto! ¡Uh! ¡Bien! ¡Mala! ¡Vaya! ¿Me da a ralentizar el tiempo aquí? ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡La armadura de un dios! ¿Te puedes acabar con Asgard? ¿En serio? ¡No sé si estoy sorprendido o simplemente molesto! ¡Baja el ritmo! ¡Venga hermano! ¡Le has dado una vez! ¡Tienes que buscar el momento! Cuando agarra mi lanza se la puedo explotar ¡Pelea como una vaca lechera! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Yo tampoco estaba satisfecho! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡No te vas a matar mi hijo! ¡Te voy a matar yo! ¡Desgraciado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! ¡Para! ¡Para! ¡No le des la espalda! ¡Clávalo una en cada miembro! No, exactamente, a mí en el... En Sekiro La primera vez me costó, pero... O sea, ya es... La segunda vez que me lo ha pasado, cuando salió el Dendrin Que me hice todos los Souls, igual que Kitty ¡Fumo! Te perdóname, Díaz O sea, ya es como... Joder, quiero hacer parries De un puto gusto Kitty no, Kitty aquí va, ahí punto Es que Heimdall es un puto de gran... ¿Tiene dientes de oro? O en la luz No, no, creo que en la luz Ahí será, Mamón ¿Qué no dice? Estás muerto, diosecillo Me estás provocando ¡Pero que muy grande! Me toca Es que no sabes quién sois Soy un sentinela De los Aesir El heraldo Del Ragnarok Toma Ragnarok A mi hijo A mi hijo nada, ¿eh? ¡Pero que me lo estoy matando con un punto de vida! Y yo te digo Que estoy matando con un punto de vida Dejo me ocurriendo por ella que me da ansiedad Me cuento ya por ella Pero sí, ojalá el vlog con algún día empecé Es el resumen que he leído por ahí No ¡Pero que muy grande! Sí, un desgraciado Soy el sentinela De los Aesir El heraldo Del Ragnarok Vale, ahora con esquivar podemos darle Voy a ir a buscar Para ese sentinelo tuyo Y lo voy a moler a palos Solo uno de los dos Saldrá de esta Y ya te digo Que no vas a ser tú ¡Holga! Está ya muerto ¡No! Me agarró No te molestas ni en esquivar ya a veces ¡Ay! ¡Vivir se ha caído y todo! ¡Madre mía! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Que sale el Kratos! ¡Tú no quieres ser así! ¡Que sí que tienes dientes de ojo! Mejor lo dejes inconsciente nada más No, creo que no A ver, estaba Estaba provocando demasiado Vaya, que plano No, creo que lo ha matado Vaya, han caído dos pelotas Las pelotas de Heindal Tu merecido Por si acaso ¡Uy! ¡Ah! Se me atiende el grubisín Que le pegué con el ¡Uy! Con los vallestazos esos Debería rematarlo Loki La verdad Lo malo es que no creo que pase Porque eso significa que Loki Muere también ¡Exacto! En este caso lo ha matado Kratos No lo ha matado Loki A Kratos ahora no le gusta Porque creía que había dejado Un poco atrás esa parte de él Pero es que este tío Ha pucheado dos muy fuerte Sacarlo Y si no lo mata O sea Lo que tiene que evitar Es que sea Loki Quien mata a Heindal Que sí Que si Heindal muere Viene el En teoría Viene el Ragnarok Pero es que va a seguir Dando por culo Mejor que lo mate él Que no como dice la profecía Que es que lo mate Loki Al menos el rescate va bien Pero tú sabes hacer algo Que no sea gruñir ¿Tengo que ir por aquí arriba? Ah pues sí Buenas tardes Buenas tardes Arriba lindo Si realmente ocurre El Ragnarok Sería el postgame El mundo le toca El Ragnarok No sé si lo evitaremos La verdad Asumo que habrá Una especie de Pro Torrenador O algo Todo medio O algo así No yo Yo no he mirado Nada del juego Yo solo he mirado Más o menos Por donde ando En plan Cuanto me quedo O sea He mirado Un gameplay completo Y he buscado Por donde voy yo Es lo único Que yo he averiguado Caput Vale Aquí no aguantaremos Para siempre Tengo una idea Espera, espera Que hay cura aquí Ah vale Arriba no va un arma Porque arriba es el cambio De flecha Del aliado Estoy pensando que tendría Otro arma ahí arriba Pero no ¿Dónde está el pavo que queda? Hasta ahí Se había caído Que grandullón Que me tira Un rayo de Valfrost Compañé Toma masa Queda de nada Crack No, no, no Baja, baja Baja Y además El primer God of War No tenía No tenía Cargill ¿Qué? O no mucho ¿No? Puedo solo No puedes Ay, ay, ay Cuidado A mí Cheguidme Puedo Puedo de correr No necesitan correr Ay, Dios Es el típico juego de carrera O de correr mucho Donde puedes atacar A la izquierda o a la derecha Hola Qué perro Madre mía Qué guapo Exactamente Es como un Juego de carrera Donde golpeas a veces a los lados Humo Y da Aunque Kratos Es peor que un coche Es como un camión No paréis Llegamos al río Menos mal Te lo gané Qué perro Toceratos Donde está el barco Tíralo al río Rápido Eso no los detendrá Mucho tiempo A la puta Esto es para congelar el agua Claro Kratos Quieres subirlo tú primero O sea Cómo puede ser Que subas el último Cuando tienes que subir el primero Si viene corriendo hacia ti Mejor Pide que sea rápido ¿Qué pasa ahora? De acuerdo Cascada Pinta mal Cuidado Encima vuela Tendríais que haberos visto Calma ¿Volamos? Estamos volando Yo sabía que pasaría Ya, ya Estoy tan meado En el pantalón Hay un charquito Aquí dentro del barco Tenemos visitantes Tenemos visitantes Muy rápido Cuidado Cuidado No puedo apuntar bien Detrás de ti Se va a sacrificar No puedo apuntar bien Mirgir Mirgir No puedo apuntar bien No puedo apuntar bien ¡Mirgir! ¡No! ¡Por Vanaheim! Joder, han palo los dos Cartoges súper chiquitos En comparación a todo el puto mundo El platón le ha tirado lanzas Que si le tira una espada Se engancha con ella O vuelca el barco o algo Mierda, Virgil Venga ya ¿De verdad crees que es el final de Virgil? ¿Habrá sobrevivido a eso? Está ahí abajo Sacándose la suciedad de las uñas Con las plumas de la bestia Ya verás Yo también tampoco Parece que está tan alto Esperemos Y los bichos intentan aletear para volar Supongo A lo mejor aportó un poco la caída Con sus cadáveres Lo arranca todo el mediofrazo Pero vivo ¿Qué pasa? Lunda Necesitamos trapos y agua hirviendo Raíz roja y raíz roja Perro amargo Lo sé, lo sé ¿Crees que nunca he hecho esto antes? No te preocupes, jefe No curiosé en tus cosas Mientras te estaban torturando Mierda, Lunda Cuidado No me hables así Que no fui yo la que te rajó Como a un cerdo Vale ya Freya Podrías ayudarle Incluso podrías ocuparte tú de todo No te muevas Te estabilizará para poder llevarte a casa de siempre Ah, se viene con... Protegeremos el reino en tu ausencia Te viene Los cuatro Vanaheim estará a salvo Fiesta en casa de Sindri ¿Dónde esté? Tu barco No Tu barco Venga, súbete Surca el cielo Toma el sol en la proa Te vendrá muy bien El tambo blanco Enorgullece a un dios Vanir ¿Te dio su barco? Bien No me dejó opción Se lo ha contado, ¿eh? Ahí de frente Era necesario No estaba escrito Tanta drogao de De los porvos De la mierda esa Que la han chufado La profecía cuenta Que el Jalahorn Es el heraldo Del Ragnarok Vamos a ver qué hará Leí sobre ello En la biblioteca de Odín Supuestamente Espera, Atreus Lo hablaremos en privado Eso también Que no sepan aquí Que has estado con Odín Gracias por guardarlo ¿Puedo hacer algo? Suerte Suerte 10 Vaya mierda, ¿no? Ah, bueno Pero está porque la lanza base Vale, yo tengo esta 29 en defensa Nada Son bastante caca Las demás Vale, está Pues a trabajar Venga Están piedras Mira, ya me da acero enano Y metal pulido Espera Me parece que había otra cosa Heimdall está muerto ¿Seguro? Mira, no sé nada Del destino Pero lo que sí sé Es que Heimdall Era un apestoso grano En el culo Si tenía algo Contra tu chaval Es mucho mejor Que esté criando malvas Las nornas No opinaban lo mismo La opinión De esas tres viejas chochas Vale menos Que un pedo de cabra Hiciste lo que tenías que hacer Y no hay que comerse el coco Espero que tu retoño y tú No tengáis ningún agujero En algún mal Que grande Estamos bien Cielo No te preocupes por él Le di un repaso rápido En cuanto Freire Estuvo listo Y en camino ¿Ah, sí? Ah Míralos Lo siento, cariño Fue Birbir Quien me encontró En la selva Herido Cuando trataba De volver aquí Me cuidó Mientras dormía Nunca se lo agradecí Qué bonito Si quieres agradecérselo No dejes Que vuelvan a cogerte ¿Vale? Vale, cariño Ah, y no me llames, cariño No me gusta Disculpanos Hay mucho que hacer El perrete ¿Qué le pasa al perrete? ¿Por qué? Uy ¿Qué significa eso? Elka huele algo Podría ser importante Tal vez habría que seguirla Mismo, ¿no? Oh Para rescatar al pavo Por cierto Las lanzas de Huellas De Elka Se ha tirado al agua Se ha tirado al agua La perra Qué buena perra No es un perro ¿Qué quieres hacer ahora? No hace falta Volver directamente a casa ¿Verdad? Oh Oh Bueno Podemos ver Lo que quería la perra Eh Huellas del sabueso De olfato privilegiado Parece que vamos Por buen camino Pero ¿Por dónde camina Este perro? Te imaginas Que va abajo El agua caminando Oh El camino de la derecha Que fue el camino Que no pude coger antes Aunque creo que fue El camino de la vuelta De la primera vez Que estuvimos aquí Más huellas de patas Menuda rastreadora Está hecha ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero por aquí no ha venido ¿Esto es algo? O lleva a algo Lleva A lo mejor Que no hace bien Con vencer ahora mismo No vaya Van a hacer las 5 y media No sé si hacer 3 horas Como voy a hacer esta secundaria No sé si hacer una tercera hora Chaparé a las 6 y media Y al menos sería con la hora de Los ojos pueden mentir El olfato no Voy a hacer 3 horas Pero porque Quiero saber Es que quiero saber Cómo ha sido la historia Y aparte Así me he coincido un poco Con el estreno del vídeo Que hoy toca vídeo de Bayonetta Se estrena a las 7 En mi canal de YouTube Diría que lo podemos ver aquí en directo Pero es que entonces No le dais la visita Hoy hay vídeo Hoy hay vídeo Lo Lo subo los domingos Y suelo avisarlo Bueno Depende de lo complicado que sea el vídeo O de O de Coño si me lleva mucho tiempo o no Solo ir poniendo algún tweet De cómo va a lo largo de la semana el vídeo Crafteándose Pero ya el día antes El sábado Ayer puse un tweet Diciendo que eso Que ya ponía vídeo Lo terminé Ayer por la mañana Por eso ni se tiene que estar Ayer por la mañana Porque lo iba a hacer Pero terminé de Terminé de corregir algunas cosas Y ya está Vídeo de bayoneta Uno Por cierto El del do Para el año que viene Ya también es verdad Pero bueno Mientras siga siendo Mientras siga siendo funcional Por ahora Vale Hay huellas por ahí Y por ahí Lo que quiere decir Que la perra Antes Ha activado el templo La pestaña de comunidad De YouTube Al menos la mía Parece que sí Hay gente que la ve Debería de avisar También por ahí Supongo Vale No me pides que mire las huellas Aquí No Pero ya no ha podido cruzar Por aquí Tienes que cruzar Por otro camino Al llegar al mismo sitio Me refiero Míralo Mira lo que ha sobrevivido El tío Ya nos ocupamos Al sobrevivir Vamos a ponerle punto A recogerlo de algún sitio Hay dos cosas Hay dos cosas que no me han gustado O sea Siempre hay cosas Siempre le saco defectos Al vídeo Pero hay un par de huellas Que no me gustan En este caso Mira que no es que me suele pasar Porque siempre corrijo Pero me he dado cuenta tarde Como siempre He dicho Y como están en medio De una frase larga Tendría que hacer La frase larga entera Y eso ya me da Bastante más palo Teniendo en cuenta Que no me pagan por esto Intento quejar funcionar Al menos en un show ¡Qué jodas! Y hay Una o dos veces Que Pronuncio un poco Regula una palabra O sea Es solo dos palabras Que pronuncio regular Mira estas texturas del suelo ¡Mira mi lanza! ¿Dónde estamos? Parecen las ruinas De un próspero ¿Por qué tiembla el miento? ¿Qué ocurrió? No lo sé La verdad Razón de más Para buscar una salida Hombre En el primero teníamos La caza de dragones No estaría mal Meter como referencia A matar a un dragón Chiquitito Bueno Chiquititos Todos ellos Ya Me conecta el movie Bien al whatsapp Creo que no ha llegado Un whatsapp Que escribía Pero eso ya lo veréis Que no os dais cuenta En plan No hay ningún fallo Y yo diré Pues bien Me alegro Pero se nota Y ahora A matar dragones Yo no estoy por cierto Que he cursado La cabeza de Mimi Hice una referencia Una referencia que Entraba bien Que era que Mimi va Va cómodo Aquí en los glúteos De un dios Tenía que comentarlo Que ahora todo se tiene que Contener mucho los pedos ¿Eh? Pobre hombre Aunque es un dios A lo mejor no se tira pedos Me dices que hay A esto ¿No? Daño Siempre Siempre daño Sí, sí No duermen Eso también En teoría Aunque Mimi Te diría Pregúntale a Thor Que ese hijo de puta Se emborracha ¿What? Porque hay un rayo Congelado aquí Esta sabana parece De Uncharted 4 De la zona de Madagascar Pero Está congelado Como el que se creó En mi lucha con Thor Pero ¿Por qué habría Uno igual aquí En Vanaheim? ¿Por qué? El cráter Hostia Aquí hay un montón De cosas Y capa variar Hay Tres portales De la greta De Yggdrasil La misión está Al fondo allí Y hacia la derecha También hay cosas Pero ¿Por qué hay tanta cosa? Esa cosa tiene una pinta Rara A mí Vaya Qué interesante ¿Qué pasa? Ni idea Puede ahí que sea Tan interesante Aunque sí Los cristales Son valiosos Ya le daríamos La misma Cagar tampoco Bueno Tendrá la tensión De dejarlo fuera Del baño Puede ser Vale ¿He congelado esto por algo? Sí Por eso Exacto No necesitan dormir Pero duermen Por No sé Placer Aburrimiento A ver Aquí hay un señor Medio caldo ¿Llegaste a la parte Del rayo congelado? Es para ver La zona Es bastante chula Ah ¿Tú ya has visto Esta zona? ¿Tú ya Sabes de qué va La cosa? Ay Dios Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué De botón Al revés Me equivoqué De botón Al revés Al revés No, me mato. Mierda. Se me metan todos los dios, lo que tengo que no me fue elé todo el juego, basicamente. No, que se mire no hace mucho daño en área. Señor, se cree Garen del Dol. Guau, me ha matado por onda esta chica esa de mierda. O sea que aquí hay diálogos interesantes. Perfecto. Me gusta. Esto fuera de en medio. Uff, que os comieron los señores estos. La secundera, sí. Hubo una que no sé si la has visto en el short o en el TikTok que hice de ella. La de la fogata eterna. Muy bonito. No sé para qué he cogido eso porque no me hace falta. Me interrumpió. ¡Qué perro! ¿Quieres cambiar de arma, Kratos? ¿Qué? Me hace daño. O sea, no me interrumpió el ataque. Pero me hacen daño. Vale. ¡Ya se que tengo que parrear! Bueno, ya las estoy clavando No, eso no Me ha pegado un empujón y me ha matado Me gusta más pegar a los lobos Pero que he esquivado Me ha matado Me ha matado de un culazo Me ha matado de un puñetero culazo Qué perro Es de lo que yo iría en Dark Souls Exactamente De build pesada El mal escudo es la espalda, el cabrón La tercera para la vencida Estas pantallas de carga no las tenéis en Play 5 seguro Me pone muy nervioso el culazo Me pone muy nervioso el culazo Ahí voy ¿Por qué no se clavaron? ¿Para qué? ¿Debería de un choc? ¡Sугú! ¡Sугú! ¡Sugú! ¡Sugú! Me hace mucho asco, señor. Ahí se me han salido bien los parrys, ahí se me han salido bien. ¿De qué iba eso? Tal vez averigüemos algo en ese diario que dejó caer. La senda de las mentiras. Nos han engañado, nos hemos pasado la vida siguiendo la senda y dedicando todos nuestros esfuerzos a encontrar su final. Nos hablaron de las goles del camino, de hallar la verdad más allá de donde nos llevase. Pero no hay ninguna verdad que encontrar. La senda nos lleva a la salvación. No lleva la iluminación, lleva la conquista, la crueldad y la sangre. Yo me aparto de la senda, espero que os ponéis a mi vuestro hermano Virgir. Que un cadáver electrocutado. O sea, Virgir was here. Me parece que hay como muchas zonas. ¿Y si voy por aquí por la derecha? Sí, sí. Más basto no puede ser el cabrón. Baste, dale, sobra. Y va a haber mucho que explorar. Hostia, es verdad, coño. Todo esto es un puto. Mira ahí toda la... O sea, eso es la onda expansiva del cráter. Thor se ha pelado con alguien. Quizás es lo de la historia del rayo congelado. Por eso Thor dijo... Oye, me suena. Porque ya había hecho... Ya le había sucedido. Hostia, esto es para irme de aquí, ¿no? No, pero abajo hay camino. Se puede bajar, ¿no? Y si bajo, ¿dónde acabo? Vamos a comprobar. Los sumideros. ¡Ay! No, 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 no. Dejen de tirarme mierda. Esas eran las plantas. Vaya. ¡Uh! Otro combate tocho. Del tirón. Madre, he aguantado muchísimo más. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde se ha metido? ¡Por vera! Las cazadoras dicen adorar a Skaten, pero matan por matar. Ella no habría querido eso. No. Aquí hay un propósito. Aunque no lo veamos. O sea que según en qué ciertas zonas vaya, me va a atacar la pava esta, ¿no? Solo por dar por culo. Apetece. Ay, no me deja atacar a los bichos. No me deja atacar a la fauna. A según qué fauna. Pero ¿cómo de grande es esta zona? ¿Cómo de grande es esta zona? Ahí hay combate. Obviamente. ¿Hay un bicho atrapado aquí? A ver, ¿un dragón? ¿Atrapado? ¿Qué? No me jodas que no has llegado por... Vale. Queda otro más. Queda otro más. ¿Dónde está el que queda? El que queda es el de en medio. Sí, sí. ¿Grande es? ¿Grande es un rato? Suena a dragón. Ya, intentando completar la secundaria me he metido en otra. Apetece. Vale, por aquí subiría otra vez a donde estaba yo antes, ¿no? Vale, pero yo busco un... ¡Oh! Ahí está, lo sabía. Ahí está. ¡Sí! Vale, cabrón. Buen Nito. Es que diría que este ya es el punto Bueno En el que ya puedo explorar el mundo Porque ya lo puedo coger todo, creo Otra cosa es que lo pueda matar Como las tumbas Vale, esto es muy grande Para hacerle el Dragon Ball Que he abierto de esa grieta Oh, de ahí ¿Qué ha coge esto? ¿Qué? Me da bufito Encima de veneno Me coge mucho Uff, más de tiempo Hame mis Eso 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 es un ¿Por qué es un portal lo de adelante? Ah Ah, que puedo llegar Vale Tepe marcado Puede Dejar de expandirse la zona Por favor O sea ¿Ahora para dónde voy? Ah, vale Aquí dentro está el ¿Esto qué es? Uy Esta es la La tumba Vamos a intentar Hace la tumba Hola Y vuelve el dragón No Esta es otra Chutima de Z La pida de Berserker Y además un dragón Qué bien Como yo tengo tanta vida Ahora mismo Ni yo con esa vida O sea Que primero hay que Hay que liberarse Del dragón Del puente Hay que romper El pilar Ah No, aquí no me deja salir Hay que romper Ese pilar También Guau Le estamos jodiendo Los lugares Donde el dragón Se apoya Guau Madre mía Le hemos jodido mucho No Esta no se abre Míralo Queda ahí Madre mía Parece Un golpe Parecen los del demon Pero viene groño De aquí También Uy Yo quiero un árbol Vale Vale, pero esto se queda abierto O va por culo Se queda abierto Sí Lo que sé Lo que sé que hay Sigue estando aquí ¿Cómo cruzo yo Para allá? ¿Por qué esta zona Es tan grande Ah, que por aquí Por aquí vamos bien Esto está todo reventado ¿Me cargó? Es el último ingrediente Es el último ingrediente De la receta De la pareja Farmé como una desgracia Para comprar flechas Si no falla Son 180 180 flechas Si ya en el Dark Souls 1 Tienes que gastar Como 60 solamente En el dragón rojo Y en el Dark Souls 3 Tienes que gastar 100 En el dragón del principio 180 flechas Mirad, aquí estaba Desbancado ahí No, no te veo Mentira Habla El día Que destruyeron el valle Mi espíritu Se partió Entonces Parte de mí Yace allí Con mis restos Tal vez Si no estaba La plena Volviera a estar entero Evidentemente Si hubiera mejor el Draco Seguramente hubieran sido menos Pero como nunca se hace eso Qué pana Dos hacia el norte Dos hacia este Dijeron que Encontraría Un nuevo hogar Después De que los AS Destruyeran El mío Y después ¿Qué pasó? No Puedo Recordar Recordar Sé que Quería Viste algo Que nos ayudara Encontrar La otra mitad De tu reloj De arena Ah, era un reloj De arena Vaya Tres cascadas Recuerdo Que pensaba Lo que me habría gustado De que terca De allí Este espectro Quizá pueda contarnos Lo que sucedió En este valle Si el hacha Levena Tan congeló Ese rayo Crees que Madre Estuvo Eso no significa Nada No sabemos Si Payne Estuvo aquí O no Cierto Pero ese rayo Congelado Cuenta una historia Inconclusa Si queremos saber De verdad Que pasó aquí Queremos saber Que recuerda Ese espíritu Vamos a ver Quién hizo esto Vamos pues Lo del rayo Congelado Eso es Que había algo Encerrado Muy grande Quizás Hay un dragón Dragón Uno menos chiquito De estos Me he tomado Varios caminos Y en esta zona De mierda Tengo como Abierto cuatro rutas Otro de esos Misteriosos Cristales Yo Ah 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 por abajo Bueno Si sangra Puede morir Se puede matar Que silencio De repente Se viene combate Diente Risco Ah Toco Joder Joder Es una bola Un puntero Dragón Bueno Tiene pelear Otra de tus No Este es Es Praticamente Unhoe A ver si le puedo subir la carga de fuego Le dan balear los músculos al vegemo este Me ha arrepentado porque no juego con cuidado Me ha explotado algo No dice nada Un segundo Lo tengo abierto a la izquierda y punto Pero no lo toco Últimamente ha explotado algo No me llega nada A ver Un saludo lleno Un puñetero track Oye, espérate No te peguen Es que el de este auto apunta a la cara Creo que las patas son puntos débiles con esas marcas No, 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 no Un saludo Del de este auto Un saludo Un saludo Un saludo Elia oh Un saludo ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí va a dar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me mató! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡No tengo vida! Ahora me doy cuenta, los puntos del canal se llaman lucidez. Ya que tengo el canal de diga historia y digo, bueno, venga, pues la coña de que la lucidez es a más conocimiento tienes, pues... de la jugada del conocimiento. ¡No! 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 No cambia ni nada por hacer tan de lambas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se viene abajo! ¡No! 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 en su parte tiene la zona de Bloodborne porque ya es un Bloodborne Hand, que también puede llamar a sus puntos o lucidez, que es bueno, le encajaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay mierda, espérate, no sé de dónde he dejado de led para coger esa mierda. Post pandemia, claro, hay muchísima gente que ha empezado los directos en pandemia. E.T.I. le da juegos de terror principalmente, o sea, 80% de terror y 20% de otras cosas. Yo juego todo lo que salga porque me gusta jugar a juego y punto. Para jugar a Darkwood tuve que quitarme los audífonos un tiempo, es igual que ella, me firmar los juegos de miedo. Listo, protocol, me lo quiero meter muy fuerte en cuanto salga. Saler bien es que viene, ¿no? El otro. Me voy a meter muy fuerte entre la espalda. Este fin de semana no me detiene nadie. A menos que haya algo que sí que me detenga. En ese caso no podré hacer nada para remediarlo. Que me dispara. ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué susto! No hagas caso, se ha crecido pero no a niveles famosos. No hablo de niveles famosos. Yo cuando digo subir, no hablo de niveles famosos. Es verdad que quizás lo parece porque es lo que todo el mundo asume, pero yo no hablo de subir a niveles famosos. Hablo de... Hay un suscripto ardía en el canal de YouTube, me refiero, obviamente. Tengo que subir arriba. ¡Ah! ¡No sé cómo subir! ¡No sé cómo subir! ¿Dónde está el puto bulbo? ¿Dónde está el puto bulbo de esta mierda? ¿Eso cómo seguir subiendo? Es el en otro y solo amigo que hicimos por el camino. Y ahí está Kitty. Que lleva aquí desde el puto inicio. Aguantándome. Quiero que probar con todo el familiar para poder probarlo. Mira a ver si tienes alguna gráfica en el Black Friday. Es que no sé cómo apagaros Es que no puedo subir ¿Será el cofre de verdad? No creo, ¿no? Negativo Yo no sé cómo coño avanzar por aquí Quizás no es por este lado Ya, ya, si yo hablo simplemente del test Que me dejéis, que me dejéis más Si yo soy el primero que dice Bueno, mientras vaya creciendo poquito a poco me la sudo No sé cómo coño hacerlo ¿Y por qué ser blanco? ¿Por qué eres blanco? Yo, en serio, no sé cómo coño avanzar de aquí No hay nada Ah La lanza no cuela, ¿no? Nah Pues no puedo hacer nada aquí No sé por qué Pues claro, el bicho estaba No está aquí en medio No lo sé Claro, ella viene de YouTube en su época, en verdad No de Twitch A ella también le mola el Guajame, eso sí Te doy un fan de Shin Megami Tensi Que te diga el lore Y te saca la biblia A ver Yo he echado aquí Y me fui para allá enfrente Pero desde aquí ¡Es Ratatusk! Eh Habla con Ratatusk ¿Puede la gente dejar de darme misiones secundarias cuando estoy Entre comillas, cerca del final? ¿Y me puedes dejar correr aunque esté cerca del venado? A ver, por aquí vuelvo donde el dragón de antes, ¿no? Vale, aquí vuelvo aquí Aquí no puedo hacer nada ya ahora mismo No Ahí está el dragoncito Así que para atrás Ahora empieza el juego Casi Ahora me salen todas las 800 misiones secundarias Que no... Que no estoy para ser Eh, Ratatus A ver Vale, podría tepearme aquí Porque aquí ya prácticamente he terminado en ese caso Los sumideros Esto no sé qué era Otro dragón volador ¿Qué ha dicho el dragón con el que toma mientras gama? ¿Y quiere seguirlo? Atravesó la puerta Eh... Estoy yendo hacia la derecha mía Ah, vale Pero no puedo ir hasta ahí O sea, ahora mismo no puedo ir The Witcher Ahora que me gustaría repasarme lo entero Es que mi whatsapp web ha muerto parece ¿Quieres recibir mensajes? ¿Quieres recibir mensajes? No quiero bots con secundarias Está por aquí Ratatus No tengo que ir a la casa de Sindri Por cojones Cruzó el océano ardiente de Aegid Y se internó en el corazón De la mismísima matrona Silente Para encontrarlo Perdió a toda su tripulación Pero... Las principales Mereció la pena Sobradamente Las misiones secundarias De Devil Within 2 No había Muchas Y... No me disgustaron La verdad Porque Teniendo en cuenta Que es un juego de terror Y no suele haber juegos de terror ¿Qué hacen, niño? Y no suele haber juegos de terror De mundo abierto Me pareció un concepto curioso Que cada misión secundaria Fuera una especie de Terror o criatura Entonces en el Devil Within 2 El concepto me... Me gustó Entre comillas Porque obviamente Todo puede ser bastante mejor Como todo Vale, este es el camino No, este no es el camino Por el que yo me metí antes Es como suenan Las pisadas de Kratos Otro cristal misterioso más Ah, vale Yo aquí venía Pero por el otro lado Vale Vale, vale Ahora Al... Se va a tener que haber dado un buen LOL No No lo ves Créeme Vale Al bichejo Auca Eh Digo A lo mejor cuela eso Dios Por Dios Uy Lo da sin querer Acostumbre Eso no sé por qué lo tengo Porque yo no he instalado Ni he jugado el Pool of the Lamb Y además cuando se lo terminó Kitty Desactivé esas mierdas Porque no quería que me saliese No sé por qué coño Me sigue saliendo Uh Hostia Tengo Muchos lingotes agardianos Ahora Perfecto Ahora tengo muchos Mmm Joder Ahora me pides Un montón de otra cosa Güero legendario O sea Tú sí que estás A nivel 7 Dale, dale Enchufa Enchufa mejora Soy bueno ¿O qué? Y la armadura corporal 17 en fuerza A ver Está chula y tal ¿No? Pero Pero qué putísima mierda ¡Me falta oro! ¿Necesitas algo especial? No Me falta oro ¿Y el chico? Ah, espera Tengo una piedra Entonces te doxiar En el canal Pero bueno Eso tiene que durarte Bastante tiempo Dejen de meterme en el LOL Ojalá Esto sea cosa De un combate Entre F.I. Y Thor Otro asentamiento Ya sabes lo que tienes que hacer Hermano Libéralos Libéralos De la vida Solo es dolor y sufrimiento Se partió en cachito Uy, uy, uy Un poco Un poco debajo Una de FPS Qué raro Ay, no Cuidado a la derecha Tengo que Que ahora mismo Hay mucha carga En un mundo abierto Aquí Más Más despejado Elönmates Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Unas flechas La faltarán Abra Imá ¿Vale? ¿Estás bien hermano? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Un portal, un cofre enfrente ¿Pero por qué hay tantas cosas aquí? ¿Por qué hay tantísimas cosas? Vale, ¿esto está activo? Me acerco Activo Contribuye a nada, gasta tus puntos Por Dios, ¿y toda esta explanada? Cuando lo juegue, cuando lo juegue Aunque eso ya va a tener que ser el año que viene por lo menos Ah, es para rotar El día ¿Puedo? ¡Oh! Espera No A la puta hervillo ¿Qué grande la zona? ¿Con eso vamos a poder ayudarlo o putearlo? Exacto Exacto Uy Qué de cosas Vale Si yo ahora en vez de ir por aquí Yo caí Yo caí por ahí, ¿no? Vale, esta es la propia plataforma de invocación Entonces Allá El dragón está por ahí dando vuelta, ¿eh? Espera tú que me la lía Vale, cofres de las normas aquí Hay uno ahí, otro ahí Y el otro está detrás, me parece ¿Puedo estamparte una lanza? A ver si me deja No, no cuela Anda, ha colado Joder Qué bueno soy Y sin saber cuál van, tío Después A matar, se ha dicho Le arden los cuernos ¡Cuidado! ¡Cuidado! Todo Kratos Se pasará Kratos se come lo que sea Pero como está crudo Atacar y retirarse Inteligente El cabrón va a estar dando por culo No le gusta que invadamos su territorio Me la suda Ah Coño, ¿ya está? He dado La vuelta prácticamente ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué no ha muerto? Le gustan las lentejas Ahí en plan Frase de madre Para que su hijo coma bien Mamá ¿Qué le gusta a Kratos? Las lentejas Y las verduras Me he dejado esto aquí Que en verdad Es una cura de mierda Allí hay un tonadito Para invocar el barco Ya no he cogido el portal ese Cagada No hay duda Es igual que el rayo congelado De Midgard Salud Pero nunca he estado aquí Curioso Que a lo mejor No fuiste tú O no has estado aún Una tortuga con una palmera Dios Canchando Es un venusor chiquito ¿No puedo llegar ahí entonces? ¿No? A lo mejor Que no se puede llegar ahí En funde ¿No puedo romperlo? Otro de esos misteriosos cristales ¿Por qué el azor es tan grande? Vaya ¿Espera por aquí? ¿Es la otra mitad? No Es otra cosa ¿Qué recuerdas del día En que moriste? Todo está confuso Recuerdo Mis nervios No es por nada Pero en diez minutos Se acaba la tercera hora ¿Verdad? ¿Verdad a declararme a mi amante? Por favor Te lo juro Está ahora Está ahora mis recuerdos Entonces te podré decir Todo lo que sé de aquel día ¿Dónde están tus restos? Estaba buscando En el valle Entonces el suelo Bueno No he encontrado La referencia que tú decías Que había O referencia que había por aquí Aún Por lo menos Otro espíritu desterrado Por los Aesir Odín debió estar muy enfadado Con Freya Para hacer todo esto Parar no entraba En los planes de Odín Por eso envió a Thor ¿Y qué pasa con Fenn? Desafió a Thor Ah bueno Porque es el otro pavo A Odín ¿Quién sabe? Pero la verdad Hay como un rey Y ninguno es uno Que yo Y ninguno es por los que yo He pasado ya ¿No? Supongo Los sitios que he visitado Ninguno es la referencia ¿No? Pues si quieres decirme Más o menos Por dónde hay uno Si tú lo sabes Voy Vemos aunque sea una Por la curiosidad Porque esto ya no termino De explorarlo yo Hasta mañana Al menos Voy a ir al medio Pero para Para coger el portal De allí Que me he dejado Por la noche Si he encontrado El del reloj de arena He encontrado Una mitad del reloj de arena Pero no he encontrado La otra mitad Anda A un hijo De mi hijo Vas para casa Que ya es muy tarde Lo tengo Ya tienes otro Genial ¿Por qué sigues apareciendo Pequeño? ¿Es que te ha mandado Tu jefe Que nos espíes? No, no, no Esa no era nuestra intención Créeme Estoy aquí Para hacerte guía Pero solo si quieres Es el protocolo estándar Puedes estar tranquilo Se los llevaremos A Rata Tosco Gracias Y de nuevo Lo siento Si te he ofendido Te prometo Que te ayudaré Más la próxima vez Una ratilla ansiosa O sea, de noche Este sitio va a cambiar ¿No? Voy a ver Si puedo hacer algo Con No No ¿Qué? ¿Solo has venido a mirar? O sea Quiero verlo entero de día Y luego ya lo veré de noche Ah, y no he tocado esto ¿Algo iluminador? Vaya, se idio Solo merece sufrir ¿Odias en qué nos hemos convertido? Entonces odias el fruto de tu trabajo Este reino es cada vez más obsceno Y poder ofrecer la más menor asistencia A tu dominio Es un placer Y nos perdemos a nosotros mismos Que así sea Si sufren los inocentes No es nada a lo que nos estén acostumbrados Yo no somos tus súbditos Somos Seider Los petardos caen de frente O de allí O de allí Que es donde supuestamente Estaba Irigir Que por cierto Como de grande Es también la zona De la mierda Ah, vale Él está aquí, ¿no? Por Vanaheim ¿Qué es eso? Ah, y por aquí a lo mejor Se llega a la arena del rayo Pues nada Me voy a meter por aquí A ver hasta dónde puedo llegar Y... Y ahí se quedará Y luego pegaremos otra visita Pero siendo de noche Podéis ir por ahí Por aquí no Pero hay algo Aquí no hay nada, ¿no? Nada Aquí está el muerto Vale Corre Kratos Que me dé tiempo a cosas Pero para allá Hay camino Corre Kratos Otra cosa de estas Que no recuerdo el nombre No era un Weaver Era un... ¿Cómo se llamaba? Esa mierda El pollo este Son muy buenas Mmm... De noche quizás Podemos llegar hasta ahí Y pasar por ahí Ah, sí, 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 sí Se va ahí enfrente ¿Otro muerto? ¡Es una cabra! En esta muerte Hay algo raro Los dragones No dejan marcas Como estas Ya vimos esas marcas Antes en las minas De Volunder ¿Recuerdas? Habrá un devoraalmas Por aquí Oigo a los animales Pero otra secundaria Vale, parece que esta zona Es obligatorio Que la haga De noche De noche Me diga Ni me había precatado Dos del dragón Mira tú Ahí me ha visto a todos los enemigos Pero el dragón Pero el dragón Precisamente No Ah, otro cristal Será mejor guardarlo Hasta que averigüemos Qué hacer con él Pues con esto Nada O sea Tengo que hacer De noche Sí o sí Yo mientras de noche Que no No salgan Criaturas nuevas O no hagan Respawn Un rayo Viene Ya, un cañerío Está ganando muerto El bicho No salgan Que لا No salgan Al No salgan Agrib No salgan Car Repito Diana Otro muerto Ah, otro animal devorado alma Otra muerte Eso indica que vamos por buen camino Nos acercamos Recuerdo que la última vez parecía un simple montón de piedras y nada más Pues yo no me acuerdo Mmm Ay, veneno de mierda Ay, por Dios Horro, veneno de mierda Vaya El juego me dice cositas Cerro de deriva del santuario A lo mejor que tengo que venir aquí de noche No invocar la noche aquí Porque subir por ahí no puedo Y subir Por ahí tampoco No puedo hacer ni la mitad Está aquí Siendo de guía Normalmente esos puntos débiles aparecen de tres en tres Tal vez haya otro por aquí No sé si le hago daño Primero momento el boquete Y coce Si no me sale barra de vida ni nada No creo que lo pueda matar por aquí Y esto es para la vuelta O intentar Es que está al lado Me baja aquí Voy a pegarme con lo que sea que haya Y lo dejo ahí Que me da un checkpoint Porque la última vez que hice En lo del checkpoint La puerta me dejó En el de antes Me dejó Dentro Y me hizo repetir lo de dentro O sea, lo de la casa Es que hay combate Por así No llegaremos a ninguna parte Con esa barrera Así Cuervo Cuervo No lo he visto Mamón Mamón Buena vista Buena vista, Kitty No dejaré nada ahí Ah Otro cristal misterioso Uy, es que no le hago a eso Cosas Vale Dejalo aquí La fuente es un punto Mira esa arena de combate Chaval Creo que suena a cuervo Sí, diría que suena a cuervo Pero También me extraña que haya dos tan cerca O está aquí arriba O está ahí abajo Genial Ahora podemos mover el sol y la luna ¿Y arriba? Uy Tengo mucha experiencia entonces Supongo Sabía que nos habíamos dejado algo Abro esto El atajo importante No, no me toca No, no me toca en el siguiente Lo de El sol y la luna Eso es para despejar el atajo Baja mi niño Voy a cogerlo del cofre de aera también En el siguiente se viene mucha exploración de esta zona Que me deje Mira tortugas Vale, son invencibles ¿Ros muertos? Le echaba con el Ataca el único fuerte de la lanza Ah, no tengo ningún equipado A ver si está chulo Es un 4-2-2 Este es un 4-5-2 O sea, este es mucho mejor Mejorado Me refiero Lugido de leviatán Esa mierda no me motiva Tiene que ser algo Que a lo mejor No puede hacer O Yo que sé No creo que puede mejorar Ningún arma A ver si veo al cuervo Míralo Esto Ya coge esto Y lo dejo en la fuente Mucho golpe ¿Estás bien, hermano? Rehus ¿Entras? Eres tonto Horro muerto Ah Quizás porque son espíritus de la noche ¿Qué quieres? Los horros Estaba Este pergamino Había Un mensaje Que debo entregar Hay como 40 Y Thor Debo recordar El mensaje Debe entregarse Era importante Mi comandante Aguarda mis noticias Lleva mucho esperando Entonces Dinos ¿Qué es lo último Que recuerdas? Lo veía Todo rojo Por la rabia Contra los Aes Y había Árboles rojos Por favor Ayúdame a recobrar La memoria Y podré decirte Lo que recuerdo De aquel día Todos Cava Pelea Con el ejército Vanir ¿Los Vanir Combatieron Contra Esir Aquí? Sí Una batalla Que los Vanir Acabarían Perdiendo Pero Tiene que ver El rayo Congelado En este conflicto Solo hay un modo De averiguarlo Hermano Seguir buscando El oro Sigue tirando Cohetes De todos Los cohetes Del mundo Vale Pues ya estaría A la fuente Y a la puta Por ahí No he hecho corte Porque como ya Todo esto que estaba Haciendo era secundario Digo mira Lo dejo Lo voy a activar Por ver que cambia Visualmente aquí Mientras no salgan Más enemigos O enemigos nuevos Si que han salido enemigos Si que han salido enemigos Que apetece Pues nada Muy buenos Y nos vemos Mañana lunes Con más secundaria De limpiar este Cacho del mundo Dios es enorme The God of War Ragnarok Adiós Adiós Adiós